Muy buenos días, qué grato placer es recibir a ustedes, ¿no?, esta audiencia que está desde nuestra plataforma Zoom, pues dando continuidad a el programa de la Jornada Científica y Cultural 2024, que organiza el Departamento de Ciencias Básicas y Humanidades, bajo el lema inspirador, forjando el futuro, ciencia, tecnología y humanidades en armonía. En el día de ayer ya pudimos nosotros contarnos con una serie de actividades, de conferencias, de talleres enmarcadas dentro de este tema. Y en el día de hoy, el día 2, donde también vamos a culminar con esta importante actividad, vamos a dar, pues, inicio a esta nueva jornada con la conferencia Cómo se estudian las matemáticas con el uso de la tecnología a cargo del profesor Maximiliano Álvarez, que también se desempeña, pues, como profesor universitario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en nuestra institución. Así que, maestro, sea usted bienvenido y le cedo, pues, el micrófono a usted. Bien, muchas gracias, querida coordinadora. Buenos días para todos y bienvenidos a este encuentro en el que vamos a discutir, digamos, algunos temas relacionados de cómo se estudian las matemáticas usando la tecnología. Vamos a presentar acá la pantalla. Bien, entonces, en este encuentro en el que, como habíamos dicho anteriormente, vamos a ver cómo se estudian las matemáticas con el uso de la tecnología. La idea básica de este encuentro es crear conciencia, porque cada vez más hay más herramientas tecnológicas para nosotros poder resolver cualquier problema y se hace necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje que ese uso de la tecnología se haga con conciencia, que se entienda que la tecnología nos va a ayudar a comprender mejor cómo podemos resolver un problema de matemáticas, cómo podemos aprenderla, cómo podemos visualizar mejor un concepto y no simple y llanamente que nos sirvan para hacerlo por mí y entonces yo no tengo que hacer nada. Digamos que la idea es enfatizar en ese concepto importante, de usarla de manera responsable, de manera ética. Entonces, lo contenido que vamos a ver en este encuentro que vamos a tener en el día de hoy, cuáles son los objetivos que nos hemos planteado a realizar esta actividad, qué nos motiva a hacerla, la importancia, como siempre, de estudiar matemáticas, cuál es la relación que tienen estas con las carreras tecnológicas, cómo se estudian realmente las matemáticas, porque es importante entender cuál es el proceso que debemos de llevar a cabo para uno aprender un concepto matemático. Eso es muy importante, no importa que usted lo haga manual, no importa que reciba ayuda de la tecnología, siempre es importante saber cómo es que se estudian las matemáticas, ¿no? Claro, no hay una única forma de estudiar matemáticas o otra disciplina, y primeramente son algunos consejos, algunas guías que yo les voy aquí a dar de cómo entiendo que deben de estudiarse de manera correcta. Vamos a ir al uso de la tecnología propiamente, vamos a ver algunas aplicaciones que, digamos, estamos seguros que muchos de ustedes ya la han utilizado, y que a lo mejor requeriría, ¿no?, de cursos completos, ¿no?, de GeoGebra, o si vamos a echar GPT, o cualquier herramienta de esas, necesitaría cursos completos para uno aprenderla de manera correcta, y digamos que aquí lo que vamos a ver es algunos ejemplos de cómo se usan, ¿no? Algunos casos de estudio, de cómo podemos entonces resolver algunos problemas y lidiarnos con lo que estamos hablando con el uso de la tecnología. Entonces, el objetivo de este encuentro, primero, es proporcionar una guía, ¿no?, a los estudiantes de cómo deben usar la tecnología para poder resolver algunos problemas que se pueden plantear. Aprender con propósito, o sea, que esa tecnología me ayude a aprender realmente, no, como les decía anteriormente, no simplemente a, vamos a hacer el trabajo por mí, porque entonces no tendría sentido, ¿no? Cada vez más se están abriendo más cursos virtuales, la virtualidad está apoyada por precisamente el desarrollo tecnológico, y cada vez más se ofrecen cursos de matemáticas de manera virtual, y es importante siempre hacerlo de manera consciente, para que entonces ustedes puedan adquirir las competencias que luego el mercado les va a exigir. Porque si ahora tomo un examen virtual y lo hace una aplicación por mí, entonces yo estaría bypaseando, ¿no?, el poder adquirir esas competencias que luego me van a faltar en el mundo laboral y profesional. Entonces, este es el momento, en este proceso que ustedes están, ya sea que usted está estudiando precálculo, cálculo diferencial o cálculo integral, este es el momento de usted adquirir esa competencia. Entonces los invitamos a usarla de manera consciente. Eso se va a repetir mucho durante este encuentro. Aprender con ética y responsabilidad académica. La motivación es, por ejemplo, yo estoy aquí en representación de la mayoría de los docentes, ¿no?, que impartimos no solamente matemáticas, hasta otras disciplinas, que queremos que ustedes hagan un uso apropiado, porque hemos detectado en ocasiones que no se están haciendo de la manera más correcta. Hay personas que a veces hacen una práctica y uno detecta que la hizo una inteligencia artificial o usar un solucionario, porque, vamos a decirlo así, no se han tomado la molestia de revisar bien lo que han puesto allí, algunas notaciones que no tienen sentido. Y entonces uno se preocupa, ¿no?, porque sabemos que ustedes están llenos de talentos que tienen la suficiente capacidad para poder aprender, apoyado de esta herramienta, pero reflexionar, ¿no?, sobre el aprendizaje, porque no hacemos nada como hacer un ejercicio y no saber qué significa, qué me quiere decir el ejercicio, cuál es mi reflexión que yo aprendí a realizar este ejercicio, ¿no? Los ejercicios no se ponen para hacer una maldad, se ponen porque usted tiene que atravesar ese proceso, ¿no? Es importante eso. Y contribuir al debate de uso de la tecnología, que nosotros queremos que siga desarrollándose, queremos que se siga usando, pero queremos que se use de una manera responsable, ¿no? Entonces, este debate es un debate abierto. Hay, digamos, teorías que entienden que ya la matemática incluso debería enseñarse de otra manera, que no debería ponerse los ejercicios como se ponen en el día de hoy, sino que, por ejemplo, debería dársele a alguien una computadora y un problema y que lo resuelva, ¿no? Ese es un enfoque que no estamos en desacuerdo, pero que evidentemente es un proceso y que tendríamos que, como Estado, en la República Dominicana, de asumir un enfoque distinto, y entonces ya los problemas irán distintos. Pero la matemática siempre requiere de ese aprendizaje manual primero. Hay muchos países que han adoptado muchos de esos sistemas, pero son países que los jóvenes tienen una competencia desarrollada. A ese punto ya de solamente usar la tecnología para resolver problemas, ya esa persona tiene una competencia desarrollada, el álgebra la tienen desarrollada y muchos conceptos matemáticos, ¿no? Conocer alguna de estas herramientas y usarlas correctamente. Entonces, las matemáticas son fundamentales para la ciencia y la tecnología, son el corazón de la ciencia las matemáticas, ¿no? Entonces, podemos modelar muchas situaciones del mundo real usando las matemáticas. Fíjense, muchas personas que estudian carreras tecnológicas a veces se preguntan por qué se nos enseña matemáticas y nosotros vamos quizás a ir a un campo de trabajo donde no se usen directamente tantas fórmulas y eso, pero fíjense, hay una diferencia entre lo que es un técnico y un tecnólogo. Un técnico es una persona que puede adquirir ciertas habilidades y competencias en una rama del saber determinada, como, por ejemplo, una persona que sepa de traductores, de programar PLC, por ejemplo, si está en el área de mecatrónica, o una persona que te puede hacer un código si está en el área de programación. Pero tecnólogo significa tecnología y ciencia. Es ese matrimonio entre esos dos conceptos y, por lo tanto, usted debe de estar habilitado para trabajar con la ciencia. Entonces, la herramienta más importante para trabajar la ciencia e interconectarla son las matemáticas. Entonces, hay que aprenderlas. No necesariamente porque usted vaya a resolver un problema dentro de su campo, sino porque la ciencia necesita habilitarlo a usted para poder, entonces, resolver problemas de la ciencia. Porque muchos problemas en la ciencia se resuelven con la tecnología. A veces hay problemas matemáticos que no tienen una solución exacta y necesitamos algoritmos. Y ustedes son las personas que están capacitadas para eso. Entonces, imagínese que usted no haya visto cálculo y no sepa lo que es una razón de cambio, si tiene que ir a un modelo en el que se esté apareciendo un virus y se necesite de su contribución. Entonces, es importante para eso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una frase de uno de los científicos más importantes de la humanidad, Galileo Galilei, que dice que las matemáticas son el lenguaje con el que Dios escribió el universo. Entonces, todo, digamos, todo lo que se mueve en el mundo, todo lo que está en el mundo, puede, en cierta manera, modelarse con ecuaciones matemáticas, interpretarse, ¿no? A pesar de que hay mucha gente que entiende que la matemática no es un lenguaje, la idea de Galileo Galilei aquí es que se entienda la importancia de la matemática, ¿no? Entonces, son muy importantes en la matemática para programación, análisis de datos, ingeniería, ¿no? Todos estos problemas podemos, necesitamos aprender matemática para poder lidiar con ellos, ¿no? Entonces, para ustedes tiene una relación muy importante porque una de las áreas del conocimiento más importantes son ahora las carreras STEM, que son carreras que involucran ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Se cree que mucho de la fuerza laboral en los próximos años ya está, va a venir de estas carreras, ¿no? Y en esta carrera, usualmente, lo que se le pide es tener habilidades matemáticas desarrolladas. Entonces, es importante aprender matemáticas de una manera correcta, tomar estos cursos de una manera consciente. Fíjense, muchas veces, nosotros los profesores no le vamos a pedir a los estudiantes que amen la matemática. Quizá para amar la matemática de manera como uno las ama, habría que, digamos, tener cierta inclinación hacia esa área, pero sí nosotros le pedimos que amen tener éxito haciendo matemáticas. Eso sí, ¿no? Que la disciplina es hacer las cosas que no nos gustan como si nos gustaran. Entonces, es importante eso. Las matemáticas son el núcleo de estas carreras y, digamos, que la tecnología es quien nos permite, a través de la matemática, interconectar todas estas disciplinas. Entonces, en el día de hoy, nosotros vamos a ver una serie de herramientas. Una serie de herramientas. Vamos a ver algunas calculadoras online que se utilizan también para hacer matemáticas, ¿no? Como la WebCard 2.0 o como esta que yo tengo, este emulador que tengo de Casio entre las dos mis computadoras, que son las calculadoras normales. O sea, aquí estamos recibiendo ayuda de la tecnología. Como tenemos que evaluar una función, como tenemos que hacer un cálculo, no se le pide hacerlo manual, sino que, digamos, que lo que se pide es que usted lo haga, pero que usted analice lo que usted ha hecho, qué conclusión usted ha llegado y qué usted observa de lo que usted está haciendo y qué está aprendiendo de lo que usted está haciendo, ¿no? Vamos a GeoGebra también, una de las aplicaciones más maravillosas que hay, que existen. En GeoGebra se puede hacer casi todo y de analizar funciones. Para la parte gráfica ha sido fundamental para entender un concepto. Cuando se calcula, por ejemplo, un límite en cálculo, cuando se calcula la pendiente, la recta tangente, con las derivadas, podemos hacer un uso gráfico para uno visualizar, comprender mejor el concepto de ese estado. Una herramienta que se ha vuelto famosa entre los estudiantes, Photomax, que a pesar de que es una, tiene una versión para celulares, ¿verdad? Me parece que no tiene una versión web, sino que para celulares, pues usted simplemente con una foto pueden ayudarlo a resolver un problema. El tema está en si usted está comprendiendo lo que está haciendo, si esto le va a contribuir realmente a una mejor comprensión del concepto, ¿no? Siempre y cuando sea así. Lo que no queremos es que usted simple y llanamente resuelva un ejercicio y lo ponga tal cual como se lo han pedido acá, incluso con informaciones que nada tienen que ver con el modo en que se ha trabajado el concepto. Porque estas herramientas posiblemente pongan informaciones que incluso el docente detecta de una vez que no son propias del ejercicio como se ha trabajado, ¿no? Entonces, sí le pedimos que crear conciencia en ese sentido. Simbolab, por ejemplo, es otra que le puede ayudar a resolver problemas tanto de integrales, derivadas, de hacer álgebra, ¿no? Así que esta es una de las más importantes que usan los estudiantes, ¿no? Usted puede usarla, pero como les dije, siempre con la suficiente conciencia. Chat PDF, que lo vamos a ver dentro de poco. Usted puede subirle, de hecho, a esta aplicación. Usted puede cargarle un archivo de una práctica, una sección de un libro cualquiera. Lo vamos a hacer y esta herramienta de inteligencia artificial va a analizar el documento que usted tiene y le va a hacer recomendaciones de cómo debe estudiarse, qué se está estudiando en esa práctica, qué es lo que se quiere que usted aprenda. Eso lo vamos a hacer dentro de poco. Chat GPT también, que es una de las más, digamos, importantes, los chatbots más importantes, en el que ya en la versión gratuita, usted puede subir aquí un documento. De igual manera, también puede preguntarle alguna pregunta, ¿verdad? Hacerle alguna pregunta y Chat GPT la va a contribuir. No solamente el chat GPT, sino también algunos GPT. Si usted se fija aquí, en la parte lateral izquierda de su computadora, hay una herramienta que incluso ya yo he llamado, pero que están aquí en este explorador. Usamos por lo general el chat GPT, que es una especie de inteligencia artificial general, ¿verdad? Para resolver, digamos, cualquier problema, pero evidentemente no se lo sabe todo. tiene un uso limitado porque está entrenada con una serie de conocimientos ya que se dan suministrados. Entonces, digamos que a lo mejor, nunca le dice que no, Chat GPT, pero a lo mejor, algunas respuestas se la da con errores y eso, ¿no? Usted tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Hay algunas que son un poquito más especializadas dentro de la misma Chat GPT que se puede ir explorando para acá abajo. Puede haber algunas herramientas que generan, por ejemplo, imágenes. Usted le puede pedir una imagen de algo y se la genera como DALI para escribir. Puede aquí, en la educación, por ejemplo, que es la que vamos a usar dentro de poco. Fíjense aquí que hay algunas GPT que a lo mejor son más especiales que Chat GPT para el área de las matemáticas. Están más orientadas como esta madre que te resuelve cualquier problema de matemáticas, ¿verdad? Math Solver que te ayuda es un poquito más avanzada. Fíjense aquí. Language Teacher, Mr. Smith, ¿verdad? Soporta hasta 20 idiomas, españoles, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas son herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Que es la que vamos a, con algunos problemas, analizar dentro de poco. Miren, aprender matemáticas es un proceso. Y nosotros vivimos en una era donde muchos jóvenes quieren adquirir los conocimientos, yo le llamo eso tipo Google. Tipo Google es que usted teclea y ya tiene la respuesta. Entonces, ese tipo de conocimiento es importante. Es un conocimiento que se está usando ahora. O sea, tenemos herramientas y podemos usarla. pero el tema con la matemática es que es un proceso. Usted le va a dar un concepto y usted tiene que estudiar ese concepto, comprenderlo, aplicarlo de manera correcta, ¿no? Entonces, no puede simple y llanamente con una tecla aprender matemática. No funciona así la matemática. Realmente, es como un músculo que hay que fortalecerlo, ¿no? Se va fortaleciendo poco a poco. A veces las actividades se estresan porque algo no le llega de una. Pero es que la matemática es así. Vamos a tener un concepto, vamos a lidiar con él, vamos a empujarlo y a medida que vamos trabajando el concepto, entonces vamos comprendiendo lo mejor y eso es exponencial. Luego de que pasa un punto, usted sube hacia arriba de manera, digamos, bastante rápida, ¿no? Entonces, primero en matemática hay que comprender el concepto que usted está trabajando. Si usted no lo comprende, usted no va a aprender. Esa es la primera parte. Aprenderlo de manera correcta, no de manera mecánica porque hay muchas personas que hacen los ejercicios de manera mecánica. Puede incluso, yo le llamo eso aplica fórmula, o sea, bueno, tengo una fórmula y la aplico y al final que no entiende nada, no sabe qué obtuvo, no sabe dónde está, o sea, es la realidad. Entonces, a veces le cambian el ejercicio donde tú tienes que hacer uso de los conceptos y no puede llegarle. No comprender el concepto es lo más importante. Aplicarlo de manera adecuada, no usar en cálculo integral una fórmula por otra, o sea, ¿qué me quiere decir esa fórmula? Que yo tengo que entender cómo funciona para entonces yo no perderme luego haciendo un ejercicio, ¿no? Práctica. Muy importante. La práctica es repetición. Es repetición. Con la analogía que le hacía del gimnasio, usted repite un ejercicio muchas veces, ¿no? en el gimnasio. Así mismo pasa con la matemática, ¿por qué? Hay una analogía con un músculo de que usted tiene que fortalecerlo a través de la práctica. Con la práctica se adquieren habilidades matemáticas. Habilidades matemáticas se adquieren con la práctica. Entonces, hay que practicar bastante. Yo no puedo agarrar simple y llanamente una práctica que me pongan, subir la HGPT y que HGPT la haga por mí o fotomax, porque entonces no se está, se está rompiendo con este proceso y no probablemente entonces no se logren los objetivos de aprendizaje. Se practica para adquirir rapidez y la rapidez nos va a llevar a la precisión. Ese es el ciclo de la matemática que nosotros necesitamos que ustedes aprendan. Se le dan concepto, se aplica de manera adecuada, se practica para adquirir rapidez que lo lleven a obtener luego precisión. O sea que la matemática hay que hacerla, hacerla bien y rápida. Por eso tienen tiempo los exámenes, por eso se le insta para que usted entonces demuestre esa competencia que usted ha adquirido a través que ha ido estudiando. Entonces para estudiar matemática se le quiere aprender, comprender y reflexionar. No basta con que usted se aprenda. ¿Qué es aprender en este caso? Es memorizar, o sea que el proceso de memorización es importante en la matemática. No sirve darle a los jóvenes una lista de fórmulas en una hoja porque en la matemática lo importante no es que hay un problema porque es que se rompe el ciclo. Hay que memorizar. Hay que memorizar. Las fórmulas hay que memorizar. Usted puede memorizar bastante. Usamos solamente el 10% del cerebro. cualquier joven del día de hoy se aprende una canción de cualquier artista en minutos. Y esa canción desde el punto de vista de la memoria y el cerebro tiene más información que fácilmente que todas las fórmulas que tiene que aprenderse en un ciclo. Entonces hay que aprendérsela porque por ejemplo si usted está en cálculo diferencial usted no puede usar en una tabla las fórmulas de derivada porque para poder integrar hay que saber derivar. Entonces en su curso que viene usted no va a estar ¿Cuál es la integral del coseno? No sé porque no sé que la derivada del seno es el coseno. Entonces eso no. Hay que aprenderse las fórmulas. Mientras las tenemos pues las fórmulas se olvidan. Aquí viene el asunto. Las fórmulas se olvidan más fácil incluso cuando usted no la comprende. Hay que comprenderlas también. ¿Qué me quiere decir la fórmula? Para yo poder extrapolarla de un ejercicio a otro. Si yo no puedo extrapolar de un ejercicio a otro no la voy a comprender. Y reflexionar evidentemente ¿Qué aprendizaje yo tengo con esta fórmula? ¿Esta fórmula hasta dónde llega? Ah, pero mira esta fórmula yo no la puedo usar en este otro contexto porque no aplica. Por ejemplo un concepto la ley de cosenos en cualquier triángulo ABC se cumple que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos dos veces A por C por el coseno de C. ¿Qué me quiere decir esta fórmula? Fíjense aquí no importa quién sea el lado buscado porque esta fórmula fíjense yo pude haber llamado donde va a ser lo pude haber puesto otro otra letra o sea que no importa qué lado aplica para los tres lados la misma fórmula de manera análoga ¿no? ¿Pero qué me quiere decir este concepto? O sea si yo me aprendo esto ¿Cuál es la idea con esto? Por ejemplo aprenderse el concepto que es aprenderse la fórmula ¿no? Hay que aprendérsela pura y simple tenemos que hacer un esfuerzo de memorizar una fórmula C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos dos veces A por B por el coseno de C tenemos que aprenderlo porque la matemática funciona con esos aprendizajes ¿no? Si usted no se la aprendiera entonces siempre va a estar como tanteando ¿no? Comprender la fórmula ¿Qué comprender la fórmula? Comprender la fórmula es entender lo que está pasando en la expresión porque si yo simplemente me la aprendo y no la comprendo entonces no va a funcionar por ejemplo la ley aquí de coseno me dice que para yo encontrar un lado necesito los otros dos eso es lo que me está diciendo o sea para yo encontrar un lado en este caso necesito los otros dos y además el ángulo opuesto al lado buscado eso es lo que yo necesito acá eso es lo que me quiere decir esta fórmula necesito para encontrar un lado los otros dos y además de eso el ángulo opuesto entonces fíjense que ese concepto ya esa fórmula se convierte en un concepto y es más fácil de memorizarla y de entenderla y usted va a poder resolver un problema usando la ley de cosenos porque usted va a decir que necesita ¿no? de acuerdo o sea que es importante siempre interpretar la fórmula no importa que sea de cálculo diferencial de cálculo integral interpretar la fórmula ¿qué me quiere decir? claro también yo puedo conseguir un ángulo fíjense que entonces digo bueno pero entonces acá está ¿no? en la reflexión en la reflexión aquí tengo un par de preguntas en la reflexión ¿no? ¿puedo encontrar un ángulo si conozco los tres lados? sí pues eso se llama reflexionar sobre la fórmula ¿qué más me dice la fórmula? bueno pues si yo tengo un ángulo si yo tengo perdón los tres lados en esta ecuación como tengo cuatro incógnitas si tengo tres yo puedo encontrar el ángulo ¿no? sí lo puedo encontrar ¿no? despejándolo de acá ¿yo puedo resolver entonces cualquier triángulo usando la ley de coseno? no no necesariamente porque es posible que entonces usted no tenga por ejemplo si tiene un lado y tiene los otros dos lados es posible que usted no tenga el ángulo opuesto ese lado entonces no pueda conseguirlo ¿no? usando la ley de coseno entonces reflexionar es saber hasta dónde llega la herramienta que nos están suministrando que puedo hacer que no puedo hacer ¿no? importante eso aquí hay un pequeño ejercicio donde dice que identifique cuál de los dos triángulos se puede encontrar el lado X usando la ley de cosenos tengo un triángulo 1 y tengo un triángulo 2 alguien aquí me puede decir en cuál de los dos triángulos yo puedo usar la ley de cosenos en función de lo que vimos anteriormente alguien que pueda levantar la mano me diga miren la fórmula C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2A por B por el coseno de C pero tenga en cuenta que esta fórmula lo que le quiere decir ya usted aquí lo ha puesto es que si para para calcular un lado la longitud necesito los otros dos y además el coseno el ángulo opuesto al lado buscado no sé si aquí donde se ponen las manos no he visto todavía aquí me dicen ya en el 1 muy bien en el triángulo 1 ¿por qué? porque yo tengo conceptualmente yo sé que para yo conseguir un lado necesito los otros dos y el ángulo opuesto a ese lado conceptualmente no ni siquiera por la fórmula sin embargo en el triángulo 2 yo tengo uno solo de los lados no tengo el lado opuesto el ángulo opuesto a ese lado pero tengo uno solo de los lados por lo tanto yo no podría usar directamente la ley de coseno como me la han presentado acá entonces siempre es importante las fórmulas entender qué me quiere decir que hay que hacer un esfuerzo por conectarla ya sea con palabras sea con cualquier cosa que lo ayude a comprender no se aprenda las fórmulas de manera mecánica porque no va a funcionar no va a funcionar de hecho si usted se aprende esta fórmula de acá fíjense que para los tres lados hay una fórmula que va a cambiar dependiendo de cuál sea pero si usted comprende la primera usted puede deducir las otras dos usted puede hasta escribirla un lado para conseguir un lado necesito los otros dos ¿Ven? entonces esa 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 la importancia de la fórmula esto aplica para este proceso aplica para cualquier fórmula no importa que usted esté estudiando precálculo cálculo diferencial o cálculo integral no importa de ángulo entonces miren vamos a digamos esta parte introductoria este conversatorio era para yo concientizarlo a ustedes sobre cómo se estudia la matemática vuelvo a repetirle es una guía es un consejo cada quien puede aprender de una manera distinta y es válido no hay problema hay gente que que aprende por ejemplo viendo un ejemplo primero incluso que el concepto trata de entenderlo y en base a eso construye un conocimiento por comparación o sea si son válidos pero al fin y al cabo lo haga usted al derecho o lo haga al revés o lo haga como usted quiera al final es lo mismo el concepto es lo importante acá qué me quiere decir el concepto y cómo yo reflexiono sobre lo aprendido eso le va a dar muchas fortalezas muchas fortalezas uno se aprende yo particularmente me aprendo cantidad increíble de fórmula cuando la comprendo cuando no la comprendo se me olvida se me olvida a uno se le va a olvidar la fórmula la fórmula se olvida los conceptos no esa es otra cosa eso que usted vio del coseno y esa fórmula usted le puede olvidar pero usted puede después acordarse que para usted conseguir un lado necesitan los otros dos y el ángulo puede eso no se le va a olvidar tan fácil va a durar más tiempo así que yo les invito a tener eso pendiente entonces miren las herramientas tecnológicas nos ayudan a comprender mejor los conceptos matemáticos sirven para uno fortalecer lo aprendido para repasar para no para bien miren no es lo mismo que usted ya se haya graduado esté en el campo laboral trabaje con ciencia usted no va a venir a hacer una derivada de manera manual ni va a calcular un sistema de ecuaciones de manera manual ya usted no va a hacer eso porque ya usted tiene unas competencias adquiridas usted va a usar la tecnología para hacerlo usted no va a tener que hacerlo pero en el proceso de aprendizaje la tecnología no sustituye la parte manual la parte manual es importante porque nos desarrolla de manera personal la herramienta tecnológica lo que nos va a ayudar es comprender mejor si hay un tema que yo lo vi con un profesor mi profesor el tiempo en el aula es limitado voy a hacer esta práctica déjame ver cómo yo estudio los conceptos qué puedo yo hacer con la tecnología eso es lo importante ¿no? ¿ok? entonces miren algunas herramientas matemáticas como yo les había mencionado la calculadora física y online como esta que yo les he mostrado acá Potomac Simbolat GeoGebra y uso la inteligencia artificial que digamos que es la parte más revolucionaria en el día de hoy si hubiésemos dado esta conferencia con ustedes hace cinco años posiblemente nada más hubiésemos llegado a esta GeoGebra ¿no? o sea hoy estas digamos inteligencias artificiales son más eficientes para estudiar matemáticas que todas las otras de manera aislada las otras también van a incorporar el TVG y GeoGebra hoy y en tres años quizás menos que GeoGebra tenga inteligencia artificial integrada eso eso va para allá estamos seguros de eso al igual que las otras ¿no? que ya han ido incorporando inteligencia artificial por ejemplo si yo tengo que realizar este ejercicio digamos yo tengo esta función una función de precálculo ¿no? una combinación de funciones exponenciales y una función trigonométrica seno de x ¿no? y tengo que usar la calculadora para encontrar la función evaluada en menos pi en cero y en pi un análisis de estas funciones si usted tiene ciertos aprendizajes ya adquiridos usted puede incluso deducir sin usar calculadora cuánto da esa función no es obligatorio que lo sepa pero si digamos que usted pudiera advertir cuál es el resultado pero fíjese que aquí hay una recomendación que no se le va a dar a ningún libro esta es parte del sistema de aprendizaje que yo le estoy diciendo de aprender comprender y reflexionar porque aquí no le voy a decir que es una herramienta de graficación para confirmar tus resultados entonces tú dices bueno ¿cuánto me dio a mí esto? yo a veces pongo los ejercicios usando libros de texto que tienen los resultados porque yo creo que de una manera personal hay profesores que no dan los resultados ellos quieren verificarlo a ver y eso también es válido no es una cosa mejor que otra son distintas formas pero yo lo doy porque particularmente así fue que yo aprendí álgebra cuando yo fui a mi curso de cuarto de matemáticas me di cuenta que yo tenía ciertas debilidades en el álgebra yo agarré el libro de álgebra de Bardol que tiene todas las respuestas y comencé a hacer ejercicio a ejercicio desde el primero ejercicio a ejercicio me equivocaba no me daba no me daba no me daba porque no me daba ah pero mira aquí entonces eso eso ayuda bastante ¿no? entonces esa es parte de la reflexión entonces hoy usted tiene la tecnología no tiene que tenerlo ahí porque usted puede usar por ejemplo Ejebra con Ejebra usted se puede dar cuenta si usted digamos hizo el ejercicio de manera correcta vamos a ver mire si usted usa por ejemplo una calculadora cualquiera de esta ¿no? perdón vamos a ver y ya está ahí quería moverla pero esto no me deja parece que es esto un segundito por favor ok gracias miren si yo tengo que calcular esta función en menos pi bueno yo puedo usar una calculadora de estas normales ¿no? puedo poner aquí digamos paréntesis porque voy a poner el numerador puedo poner ¿verdad? la función exponencial acá está fíjense que me da en estas calculadoras muchas de las teclas están con las funciones adicionales que tiene ¿no? tiene como si fuera tres teclados en uno tiene el teclado blanco que es el digamos por default pero también tiene con un shift las teclas amarillas que están en el fondo y con alfa también tenemos algunas teclas que son las rojas ¿no? o sea que yo puedo digamos extender la funcionalidad con estos estas aquí tengo la función exponencial por ejemplo en amarillo le doy shift y aquí está la función exponencial y ahí se ponga su exponente ¿no? entonces yo voy a poner acuérdense que evaluarla en pi es cambiar a x por menos pi entonces voy a poner menos y aquí tengo la letra de pi que la consigo con esta letra amarilla cierro para decirle que solamente menos pi va a estar en el exponente multiplicado por el seno aquí la función seno otra cosa miren acuérdense que las funciones trigonométricas son las únicas funciones en las matemáticas en las que aparte de introducir un número tiene que decirle cuál es el tipo de número que usted le va a introducir cuál es la medida que se está usando para este número si es en ángulo o es en radianes aquí yo lo tengo en grado me parece ¿no? entonces en grado yo tendría que poner vamos a poner aquí esto en radianes un segundito vamos a poner en radianes en radianes que es el 4 fíjense o sea que siempre su calculadora acuérdense de cambiarlo yo le he cambiado a radianes a la calculadora ¿no? me va a poner seno de pi cierro seno de pi cierro nuevamente acuérdense que esa es el digamos la expresión que tengo en el numerador entre tengo que abrir otro paréntesis porque tengo más de un término en el denominador ¿no? entonces tengo que poner acá la exponencial esta simple y en la mente es a la pi ¿verdad? cierro entonces más la exponencial a la menos pi ¿verdad? bueno menos pi no es evaluándola en menos pi que estamos déjenme devolverme sí, sí, sí aquí acuérdense que el seno de menos pi menos mb esperen un segundito aquí he puesto menos pi disculpen menos pi acuérdense que es evaluándola en menos pi primero que estamos ¿no? ok tengan cuenta cerré ahí ahí estamos la expresión en el numerador ¿no? e a la menos pi seno de menos pi entre abro paréntesis tengo e elevado a la menos pi acuérdense que estoy cambiando e a la x acá entonces pongo x que vale menos pi cierro paréntesis más como es e a la menos es menos menos pi o sea me va a quedar e a la pi ¿verdad? sí señor e elevado a la pi cierro el paréntesis y cierro nuevamente ¿no? ok ahí está fíjense que me dio cero yo esperaba ya que me diera cero ¿no? sí ¿por qué? porque el seno de cualquier múltiplo de pi da cero yo sé que ahí da cero esa expresión me da cero pero si yo lo evalúo en cero el seno de cero aquí también va a dar cero y cuando lo haga en pi el seno de pi también va a dar cero o sea que la función como yo lo evalúe no importa que use una calculadora puedo usar una webcal una webcal también si no tiene estos emuladores usted puede irse a esta calculadora que es digamos para hacer cálculos así como usted evaluando funciones y eso es digamos muy útil porque te va poniendo la fórmula aquí webcal 2.0 pueden entrar buscarla aquí en google webcal web 2.0 cal le da ¿no? te guarda un historial puedes ponerlo fácilmente en grado y en radianes acá o sea que es una calculadora digamos muy útil para hacer estos cálculos ¿no? por ejemplo teníamos ¿verdad? e y está fíjense donde tengo e menos acá elevado a elevado a elevado a menos pi ¿verdad? menos fíjense donde tengo pi acá también al ladito cierro fíjense como me lo pone ¿no? arriba e a la menos pi por por el seno tiene que ver el seno de menos pi cierro acá entre vamos a ver abro paréntesis acuérdense acuérdense que era e a la menos pi más e a la pi e elevado a menos pi cierro más e a la pi fíjense que yo puedo usar cualquiera de estas herramientas ¿no? para usarla como calculadora tradicional ¿no? fíjense ahí donde está ¿no? veo fíjense que aquí tengo 360 tengo que ponerlo en radianes ¿no? tengo que ponerlo en radianes cuando usted evalúe la mayoría la mayor parte de las aplicaciones que tienen que ver con trigonometría en la ciencia y la ingeniería la medida que se usa es en radianes o sea que tenganlo presente fíjense ya sabíamos que daba cero ¿no? y los otros valores los tres valores dan cero ¿no? entonces usted se puede preguntar yo estoy haciendo esto bien estoy equivocándome me dio cero los tres porque bueno usted puede usar una calculadora gráfica para verificar qué pasa con la función en otros puntos ¿no? un análisis también de esa función lo puede usted llevar a interpretarla de manera correcta también ya según el comportamiento de las funciones exponenciales ahí yo puedo advertir que por ejemplo para números para x cuando x tiende a menos infinito números muy negativos de x esta función de acá es casi cero es casi cero o sea que no me va a contribuir y si esta es casi cero para números negativos usted puede aproximarla entonces quitarla de ahí cancelar las exponenciales y para números negativos esto se va a comportar como el seno de x prácticamente como el seno y lo contrario para números positivos a medida que voy creciendo estas se van haciendo cero estas se van haciendo cero por lo tanto voy a tener un cero aquí arriba y al tener un cero aquí arriba y sumarle un número grande esto va a tender a cero o sea que para números positivos va a tender a cero y para números negativos va a ser casi como la como el seno de x ¿no? pero usted puede confirmarlo eso usando GeoGebra por ejemplo GeoGebra es una de las aplicaciones más importantes que existen para estudiar matemáticas la utilizamos muy poco realmente deberíamos utilizarla más tiene muchas cosas importantes en las que usted puede hacer casi todo la matemática que se hace digamos en el bachillerato en la universidad ¿no? para confirmar para visualizar para entender puede programar aquí en GeoGebra usted puede programar usted puede usar las condicionales puede usar todo para usted hacer lo que usted quiera acá ¿no? pero se le requeriría digamos un curso completo digamos de manera básica usted lo que hace es que aquí en la en la parte aquí está digamos el lienzo donde usted introduce el álgebra ¿no? aquí está digamos el plano cartesiano que también usted puede usar aquí 3D puede usar el suite 3D donde usted puede graficar aquí si está por ejemplo en precálculo y quiere ver los vectores que a veces es un poquito más cuesta más verlo usted puede digamos usar esta suite o si usted está por ejemplo en cálculo integral calculando volúmenes de sólido de revolución se ve muy bien aquí en GeoGebra ¿no? qué es lo que está pasando ¿no? lo puede poner a girar respecto al eje X al eje Y o alguna recta que no sea una de esos dos ejes ¿no? entonces mientras tanto vamos a graficar esta función para ver lo que estábamos analizando Y igual a dije que era E fíjense que aquí yo tengo el tecladito aquí debajo que puedo ocultarlo cuando cierro aquí y cuando aquí le doy le doy a abrir en este tecladito yo puedo poner por ejemplo la función exponencial dijimos era E a la menos menos tengo que subirlo en el exponente menos X ¿verdad? menos X bajo entonces acá y pongo multiplicado aquí fíjense que tengo las funciones tradicionales de toda la vida si puede ser que le aparezca en inglés esto si digamos usted tiene aquí usted lo puede cambiar el idioma aquí si no de X ¿no? si mal no recuerdo fíjense ahora viendo que si yo tenía déjame ver espérate un segundito si yo tenía E a la menos X cuando yo pongo menos pi le queda es realmente E a la pi y yo le puse E a la menos pi en la calculadora en el ejemplo seguro alguien lo advirtió acá que arriba en la primera era E a la pi ¿no? o sea que tengan eso en consideración pero eso no va a cambiar el valor porque aquí el seno el valor de la función al final porque el seno de menos pi le iba a dar 0 o el seno de pi de 0 o sea que lo advierto ahora cuando estoy aquí analizando lo que hice anteriormente o sea fíjense también eso es parte eso es parte de usted reflexionar cuando usted está haciendo algo ¿no? o sea tener el contexto de lo que usted está haciendo puede cometer un error o algo pero después usted se va a dar cuenta ¿no? ¿cómo era que iba? entonces vamos a poner aquí E a la X elevado a la X más E E elevado a la menos X siempre es importante seguir ¿no? con 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 el profesor lo que uno está haciendo acá con estas herramientas o sea que vayan entrando a todas estas herramientas para que puedan ir explorando ¿no? y fíjense acá en efecto lo que habíamos advertido ¿no? fíjense que para números negativos esta función se asemeja a la gráfica del seno es aproximadamente igual al seno ¿verdad? ¿por qué? porque esta función exponencial E a la X para números negativos es bien pequeña y por lo tanto casi no va a contribuir es como si yo cancelara las exponenciales luego y me quedara el seno sin embargo después de el para los números positivos entonces va haciéndose cada vez más cero fíjense ahí ¿qué fue lo que ustedes calcularon? ¿o qué calculamos? mira aquí donde están los puntos nosotros calculamos en pi si usted le da aquí por ejemplo él le va a decir aquí ¿verdad? ese es menos pi le da cero en cero tiene otra raíz le da cero y también en pi el otro los tres o sea fíjense que en efecto usted aquí confirma que los tres puntos que usted calculó le da cero pero que la función no siempre es cero tiene otros valores y tiene este bonito comportamiento ¿no? entonces la idea de aquí es que usted comprenda que cuando usted esté calculando algunos valores es importante que grafique la función y analice un poco el comportamiento ¿qué me quieren decir con este ejercicio? ¿cómo se comporta esta función? es importante siempre eso tener conciencia de cómo funciona la herramienta en GeoGebra usted tiene otras herramientas que usted puede explorar puede buscar extremos de la función puede buscar raíces ¿no? si usted está por ejemplo resolviendo un caso de máximos y mínimos usted puede venir acá pone la función le da aquí a extremos toca la función fíjese aquí selecciona la función y aquí le da fíjese que todos esos son extremos ¿no? extremos relativos son valores máximos y valores mínimos de la función entonces usted puede digamos si está buscando máximos y mínimos lo realiza con la derivada como le hemos enseñado pero puede venir aquí a GeoGebra digita la función selecciona aquí en herramientas extremos y a esos extremos toca la función y le va a dar los extremos relativos de la función usted puede limitarla a un intervalo por ejemplo una función por ejemplo usted puede limitar una función a unos intervalos por ejemplo usted puede tener la función y igual a x al cuadrado por ejemplo por el seno seno por ejemplo de x y usted puede decir no yo quiero coma es como si fuera un if usted lo puede hacer con un if también ¿no? para personas que son de programación una sentencia condicional usted le puede decir aquí pero puede poner entre paréntesis y puede darle el intervalo de x yo puedo decir que x vaya de 0 a de 0 vamos a poner de 0 a 2pi de 0 de 0 pone 0 menor o igual x menor puede poner no importa 2 por pi incluso puede poner pi así en palabras a ver que se me ha ido aquí está aquí está ¿no? fíjense que esa es la función ahí entonces si usted quisiera encontrar los extremos relativos de esa función estamos en cálculo diferencial la gente de precálculo luego van hacia allá y van a tener que hacer este tipo de ejercicios usted puede ir aquí a herramientas pueden venir aquí a este tipo de herramientas tengo los cursos encendidos no sé por qué están hablando tanto ¿no? aquí tengo ¿verdad? las herramientas les voy a extremos y toco la función al tocar la función déjenme ver acá me está dando vamos a ver qué pasó herramientas aquí está herramientas extremos toco la función no está permitiendo ahora ¿por qué? un segundo para ver está con un poquito no está permitiendo hacer cosas y fíjense que está dando una no sé por qué me da aquí la falla vamos a ver la de la herramienta ahora permite extremos sí está muy bien fíjense que cómo se la redefine la función o sea es un sí se puede usar un sí una condición si aquí está entre 0 y 2 pi entonces la función es x cuadrado por el seno de x no ah bueno miren aquí donde está ya aquí ya lo puso parece que era un asunto de él fíjense que pone un extremo acá y se lo pone si usted va por acá ok en resumida cuenta o sea este tipo de herramienta nos ayuda a visualizar déjenme un segundito acá disculpen este tipo de herramienta nos ayuda como GeoGebra a visualizar no sé por qué me está no está funcionando de manera correcta pero si usted tiene la función y usted le define no la 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 le da aquí con las herramientas puede usar entonces cualquiera de estos extremos raíces intersecciones podemos hacer ajuste lineal también muchas otras cosas se pueden hacer pero para eso necesitamos un curso de GeoGebra vamos a ver si lo coordinamos con el departamento de ciencias básicas que se den unos cursos que toda esta herramienta no porque hay que durar un poco más de tiempo discutiendo con esos cursos ok vamos a continuar por ejemplo yo puedo tener un problema como este calcular una integral es muy común que los estudiantes el día de hoy usen por ejemplo Photomax y o simbolado yo necesito que alguien porque tendría que tirarle la foto desde un celular que la tire y nos muestre el resultado que le ha dado Photomax a esta integral es una integral que se realiza de manera muy sencilla porque hay una fórmula de integración que nos ayuda a realizarla es prácticamente una integral directa pero alguien por favor que pueda acceder usando esta herramienta que se llama Photomax del cual nosotros los profesores ya sabemos porque sabemos que muchos de ustedes realizan algunos ejercicios usando esta herramienta tirándole una foto pero lo que a nosotros nos preocupa con esto es que no analicen el resultado no interpreten la sustitución que hubo qué fue lo que pasó qué cosa me da Photomax que yo no debo de agregar al resultado que está de más que no es que está de más sino que no se use entonces al no usarse los profesores nos damos cuenta de una vez ¿dónde estoy? a ver ok Anaís tiene la mano levantada ¿no? ¿usted la hizo? usted ya tengo todo así vamos a ver en el chat utilizando simbola el resultado de esta integral sería dos tercios de seno a la tres medio más C muestra el ejercicio ya lo mostré el ejercicio mirenlo acá déjenme ver en un segundito aquí está el ejercicio por favor no sé si se permite si nos si nos pueden permitir que alguien muestre la su resultado si usaron Photomax por aquí por 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 el DIGS ¿no? vamos a ver entonces la proyección dígame querida coordinadora sí maestro que le pueden enviar el resultado vía Teams y entonces proyecta exactamente si alguien por favor puede enviar la foto que le tiró a su celular usando Photomax a ver qué resultado no dio sé que alguien ya la hizo con simbolab pero me la están enviando pero no es déjenme porque no es ah bueno aquí alguien vamos a presentarle entonces ¿no? que fue por Teams aquí está ¿no? en efecto dos tercios como dijo un compañero fíjense algo interesante acá aquí queríamos llegar muy bien excelente vamos a ver algo acá el problema es no sé si aquí este es usando Photomax ¿no? que es un buen caso de estudio este usando Photomax aquí yo voy a agregar una paginita a la presentación para pegar esto que me han puesto acá ok fíjense yo he resuelto este problema usando Photomax yo no sé si bueno ah bueno que tiene que tirar la foto de los pasos ¿no? pero este paso si usted pone este resultado su maestro va a darse cuenta muy posiblemente que que usted usó una aplicación primero porque está agregando aquí le está diciendo más C y C es el elemento de los reales eso quiere decir usualmente en las matemáticas acá en el contexto de los cursos de cálculo integral cuando calculamos una integral indefinida que agregamos una constante no ponemos que esa constante es el elemento de los reales se sobreentiende es un número real y no se pone si usted lo pone porque es dando una información de que usted usó una aplicación muy probablemente ¿no? otra cosa que se puede advertir es que el resultado ha sido simplificado con estas raíces y no es muy común digamos con un estudiante una vez tiene el resultado como dijo alguien acá fíjense que da seno a las tres medios ¿no? seno a las tres así yo le esperaría yo esperaría que este fuera el resultado como lo dio Simbolano dos tercios por seno a las tres pero eso es exactamente igual la única diferencia es que se ha simplificado se ha simplificado la integral acá se ha simplificado ¿no? sin embargo este simplificado de acá es digamoslo así desde el punto de vista matemático menos correcto que esta que está poniendo acá se tuvo que trabajar y la puso menos correcto porque usted está diciendo ahí cuando usted cancela el cuadrado del 2 con la raíz para sacar este seno hacia afuera eso es algo como valor absoluto del seno porque va a depender de cuáles sean los valores de t en la integral si son el seno va a tomar valores positivos y negativos entonces fíjense que está hasta incorrectamente matemáticamente está incorrecto esto de acá sin embargo aquí en simbolar simplemente al dejarlo así tres medios tranquilito no corre el riesgo de cometer quizás este error que está cometiendo aquí en aquí hay otro más que han 2 por la raíz de seno por el seno de t más 3 entonces tengan cuenta con eso o sea usted tiene que analizar el resultado segundo es bueno que vean los pasos para ver qué fue lo que en este caso Photomax hizo para yo entenderlo y poder yo replicarlo en otro ejercicio porque yo quiero comprender cómo se realiza este ejercicio nos vamos a ver aquí aquí está la otra ah bueno miren aquí los resultados que alguien los ha enviado aquí fíjense que aquí se ha hecho una sustitución evidentemente que se ha llamado u al seno entonces si usted va usa esta herramienta nosotros queremos que usted haga lo siguiente si tú usas esta herramienta para calcular por ejemplo aquí me han puesto una foto donde se pasa de acá a acá usted no puede pasar de acá a acá directamente usted tiene que advertir que la sustitución que hubo fue que se le llamó a u al seno entonces usted dice acá al hacer el ejercicio usted no puede pasar de acá de acá de T por el diferencial de T usted no puede pasar de acá a acá usted no puede pasar de acá a acá que es lo que está haciendo Photomax usted no puede pasar de acá a acá porque usted no está mostrando cuál fue la sustitución es un ejercicio su proceso lo va a poner malo porque a pesar de que usted usó la herramienta la herramienta lo que lo ayudó fue a tomar la sustitución entonces usted debe antes de acá decir lo siguiente usted debe agarrar y decir bueno aquí lo que yo estoy viendo fíjese si tengo u al a un medio el exponente acá lo da la raíz usted puede poner esto acuérdense que el seno este o sea la raíz del seno lo mismo que tiene seno a la un medio por lo tanto si usted hace las analogías que nosotros queremos que usted analice qué es lo que ha pasado lo que ha pasado acá es que evidentemente lo que usted debe de suponer es que la sustitución que hubo fue que u es igual al seno entonces usted dice u igual al seno antes de y aquí nada más me aparece diferencial de u bueno tomo el diferencial de u el diferencial de u es la derivada del seno es el coseno por diferencial de u entonces miren otro elemento por eso es que esto entonces se convierte en diferencial de u entonces esta parte tiene que agregársela porque entonces nosotros estamos viendo que usted está consciente de lo que está haciendo a lo mejor usted no sabía en principio qué sustitución hacer usa la tecnología está bien no hay problema pero una vez usted la tecnología la resuelve analice lo que ha pasado el recorrido que aprendí de esto en el fondo qué fórmula usted está usando aquí de integración esto se está reduciendo a la fórmula general de la potencia que dice que la integral de u a la n por diferencial de u es igual a u a la n más 1 entre n más 1 pero qué significa u en esta expresión u es cualquier función u es cualquier función diferencial de x u es cualquier función si usted tiene cualquier función elevada a un exponente y tiene afuera el diferencial de esta función que está acá entonces esto se transforma simplemente en a la función súmele 1 al exponente y divídelo entre el nuevo exponente ¿por qué ocurre acá? ¿por qué esto es acá? porque cuando usted vea una función elevada a un exponente verifique a ver si usted puso esta fórmula que es la regla general de la potencia general general de la potencia potencia regla general de la potencia sumo 1 al exponente y divido entre el nuevo exponente cuando tengo multiplicada por la base la diferencial de esa base fíjense que la derivada del seno es el coseno o sea que en el fondo esta fórmula esta integral que parece que usted no podía hacerla porque tiene varios términos tiene raíz y todo era esta formulita sencilla ¿ven? ¿pero por qué? porque usted esta fórmula de acá usted no puede decir simple y llanamente en esta fórmula ¿cuál es el concepto? revisando lo que hicimos ahorita bueno la integral de u a la n por diferencial de u es igual a u a la n más 1 entre n más 1 sí pero eso no ayuda eso no ayuda eso es como decía un profesor nosotros teníamos en la universidad doctor amado reyes Dios lo tenga en gloria las ustedes aprenden las definiciones para tatarearlas decía un grupo ¿por qué? porque usted se quedó en aprender pero no comprenderla entonces lo que quiere hacer esta fórmula es que si usted tiene una función elevada a un exponente y afuera tiene la derivada de esa función entonces súmele 1 a la función y dividelo entre n más 1 tan sencillo como eso ¿no? porque u a usted nunca le va a aparecer u esto está de manera implícita usted no sabe quién es u u es una función de x no se la van a dar usted tiene que descubrirla entonces aquí descubrimos que esa función es el seno está elevado a un exponente y afuera tengo su diferencial así son todas las fórmulas de integración todas 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 y cada una así también es esta usted tiene la integral del diferencial de u sobre u eso es igual al logaritmo natural de u más c pero si usted se aprende de eso que la integral de u sobre u es logaritmo natural de u usted no va a entender no va a poder resolver un solo ejercicio usted tiene que advertir que si usted tiene arriba el diferencial de la función que está debajo eso es el logaritmo natural de la función que está debajo o en el denominador así es que funciona la matemática o sea la matemática tenemos que interpretarla a ver qué nos quiere decir para poder porque usted no le va a aparecer otra función y usted tiene que conectarla ok entonces es importante eso que aquí de fotos más con Symbolab para los que no han usado Symbolab usted puede ir acá Symbolab y simplemente aquí por ejemplo buscar aquí integrales integrales antiderivadas y aquí tiene que digitar la función acá acá está digita la función mire tiene un recuadro aquí para usted introducir digamos lo así constitución de monométrio mire incluso aquí hay tanta técnica de integración que usted puede digamos ver de manera específica si tiene que ser fracciones parciales nosotros sabemos que ustedes la están usando estas herramientas la idea de nosotros acá es que usted la use de manera consciente para ayudarlo a comprender para ayudarlo a usted poder realizar otro ejercicio usted puede poner ese lo hice lo comprendí déjame hacer otro yo lo voy a confirmar con un simulado de acuerdo es digitar aquí simplemente la función usando esta tecla que están acá así que nosotros esperamos que esto ustedes por favor lo puedan hacer y por último vamos a ver ahora el caso de chat pdf y o chat gpt también que son unos chatbots la inteligencia artificial ha venido pisando muy fuerte en todo lo que tiene que ver no solamente con las matemáticas sino con cualquier rama del saber cada día más estamos usando más estas herramientas la usan profesores y la usan alumnos los profesores también la usamos todo el mundo la usa lo que tenemos que usar es de manera consciente para aprender principalmente en el caso cuando como en el caso de ustedes están tomando sus cursos de matemáticas por ejemplo vamos a ver vamos a chat pdf primero para subirle un archivo pueden ustedes un archivo de una parte que ustedes tengan ahora mismo pueden hacer lo propio subirla para recibir una especie de ayuda de cómo usted puede qué hay dentro de ese archivo le va a decir cómo usted puede realizarla cuáles son los ejercicios por ejemplo vamos a ir a chat aquí pdf ok entonces en chat pdf chat pdf.com usted puede venir acá en chat pdf.com y subirle un archivo acá aquí donde dice drop pdf here usted puede venir dale yo le voy a subir un archivo por ejemplo de los ejercicios de una sección por ejemplo aquí yo tengo ejercicios que tiene fíjense yo ni siquiera le estoy diciendo que estos ejercicios son de una forma fíjense aquí yo tengo ejercicios para calcular límites del libro de Ron Larson uno de los libros que usamos en matemáticas en cálculo aquí tengo unos ejercicios que tienen que ver con límites yo lo voy a subir este archivo y él lo va a procesar una vez él lo procesa fíjense aquí lo que ha pasado número uno le previsualiza el archivo aquí en el centro aquí le da una especie fíjense que usted no le ha dicho absolutamente nada usted le subió el archivo de una práctica que usted tiene que hacer por ejemplo aquí le da la bienvenida y le dice bienvenido al fascinante mundo del cálculo analítico de límites eso quiere decir que ya ella está advirtiendo esta aplicación usted tiene ejercicios de cálculo de límites en este documento encontrarán ejercicios que te ayudarán a estimar oye lo que te dice de la práctica o sea te está diciendo para qué sirve esta práctica que tú tienes que hacer te dicen te ayudará a estimar y calcular límites de funciones tanto de manera visual que es el método gráfico que hemos estudiado como de manera analítica desde funciones polinómicas eso quiere decir que ella advirtió que aquí hay límites de funciones polinómicas hasta funciones trigonométricas o sea que las dos funciones que ella está viendo son polinómicas racionales también y trigonométricas porque ella hizo un scan ¿no? ya ella analizó el contenido este pdf es una herramienta valiosa para profundizar en tus conocimientos matemáticos disfruta aprendiendo y resolviendo aquí tiene tres preguntas que puede hacer sobre este archivo o hay preguntas que tú te puedes hacer o sea ella identifica preguntas que tú te puedes hacer y te da la respuesta por ejemplo ¿cómo puedo estimar límites visualmente utilizando herramientas de graficación? porque aquí hay en esta práctica el autor ha puesto usa alguna herramienta de graficación tiene que decirlo por ahí háblenlo acá ¿dónde está? en este de acá mírenlo ahí ¿dónde está? herramienta de graficación usa herramientas de graficación para visualizar el límite que es como usar GeoGebra ¿qué usted va a hacer? usar GeoGebra y GeoGebra le va a decir ¿no? cuál va a ser el límite de cualquiera de estas funciones ¿cuáles son algunos de los ejemplos de límites que se pueden calcular con este documento? ¿qué ejercicios se centran en funciones trigonométricas y cómo se valen estos límites? usted le puede dar acá y ella entonces genera la respuesta a tu posible pregunta que tú le acabas de hacer ¿no? entonces dice aquí para tu estimar límites visualmente debes seleccionar una herramienta de graficación fíjate que te dice use software como Desmos que es otro GeoGebra Desmos GeoGebra o incluso calculadoras gráficas que te permiten hay algunas calculadoras que se usaron en algún momento ya digamos que no se usan tanto porque todas estas herramientas han surgido y son gratuitas y cosas hay una calculadora que uno usaba en la universidad como Texas Instruments que tenían te daban hacer gráficas porque hacer gráficas siempre es una actividad un poco compleja no es tan sencillo ¿no? uno va aprendiendo a hacer gráficas poco a poco durante mucho tiempo para entonces poder hacer alguna de las gráficas ingresa la función configura el rango de la gráfica si tuvieras rango para que no te completa la gráfica lo que yo hice yo hice una restricción acá con GeoGebra con GeoGebra yo hice una restricción al yo restringir el dominio de 0 a pi a 2 pi que es 6.28 entonces no me da todo esto y yo puedo restringirlo a una parte ¿no? de acá yo puedo calcular por ejemplo el límite de esa función fíjense que el límite de esa función a ver si esto es 3 exactamente bueno no exactamente pero el límite de esa función cuando x tiende a 3 es prácticamente 1 ¿lo ven? entonces yo puedo visualmente conocer el valor de un límite usando herramientas de graficación ¿qué es lo que quiere decir esta ayuda que me está dando aquí chatpdf? observe el comportamiento de la función o sea te recomienda analizar el problema identifica el límite conforma con puntos específicos ¿no? esta es importante el rato por ejemplo usted puede ¿cuáles son los ejercicios de límite que se pueden calcular en este documento? vamos a ver que me dice ella miren límite de funciones polinómicas aquí está límite que involucra bueno ahí está límite que involucra las raíces usted incluso le puede decir a chatpdf tengo que hacer los ejercicios 47 ahora que yo le haya puesto 47 49 51 54 favor hacerme un ejemplo parecido para yo poder guiar entonces ella va a comenzar ahí está claro aquí tienes ejemplos similares a los ejercicios 47 49 51 o sea usted le puede dar tu lista de ejercicios y le dices hazme un ejercicio similar para yo poder guiarme en el ejercicio a veces por ejemplo hay estudiantes que vienen donde uno mire profe ayúdeme con este ejercicio porque yo no logré cómo hacerlo entonces usted tiene la facilidad espera a su maestro claro está estamos siempre para para eso en principio de la clase siempre se destina un espacio para lo que ustedes no entendieron en la clase anterior pero también usted puede usar estas herramientas digamos que tiene unos días libres y quiere terminar su práctica quiere avanzar tiene otro compromiso y puede entonces pedirle que le haga ejemplos fíjense que ella le haga aquí ejemplos aquí le dice factorice simplifique la cosa que usted tiene de canalizar usted puede incluso decirle ame la práctica ame la práctica pero eso no es lo que queremos de eso se trata esta reunión que usted no le diga hazme la práctica no tiene sentido lo que necesitamos es que ustedes digan guíame para realizar esta práctica no entendí esta parte cómo puedo mejorar esta parte esa es la idea fundamental de este encuentro del día de hoy porque yo le he puesto todo el límite pero usted pudo haber subido una de aplicaciones de la derivada que estamos trabajando con esos temas ahora al final del curso de cálculo o de cálculo diferencial o pudo haberle subido una práctica de fracciones parciales técnica de fracciones parciales mira tengo que hacer estos ejercicios por favor indícame además uno hace ejemplos parecidos para entonces yo hacer los mismos cuando usted esté tomando su examen no lo va a tomar como una inteligencia artificial al lado entonces tampoco ese es el propósito pero vamos a repetir nosotros necesitamos que ustedes mejoren sus competencias que puedan aprovechar la gran capacidad que ustedes tienen porque en el mundo de hoy los que tengan habilidades matemáticas desarrolladas van a ser mejores valorados que los que no esa es la realidad bien entonces espero que hayan comprendido cómo pueden usar esta herramienta que se llama ChatPinil miren la inteligencia artificial corre tan rápido que lo que uno dice hoy que hace una aplicación mañana hace el doble de lo que hacía o si tengo esta puede aparecer otra o sea esto simplemente estamos viendo algunos ejemplos de cómo pueden usarse esta herramienta de aquí vamos a pasar entonces al famoso ChatGPT muy amado por el pueblo ChatGPT que yo puedo hacer lo mismo yo puedo hacer lo mismo yo lo único aquí es que vamos a ver qué hace ChatGPT cuando yo le subo este mismo archivo yo se lo voy a subir sin decirle nada como yo hice a la otra aplicación a ver qué hace ChatGPT vamos a ver vamos a darle fíjense aquí lo que está diciendo te dando un resumen o sea es como si yo alguien me me ayudara a comprender la práctica puede ser que yo no la comprenda del todo bueno pues entonces te viene y dice el archivo contiene ejercicios de cálculo analítico de límites aquí tiene un resumen estimar visualmente calcular límites encontrar límites para funciones compuestas hallar el límite de funciones trigonométricas evaluar límites escribir un módulo simple entonces al igual tengo que hacer los ejercicios 47 49 51 y 53 favor darme ejemplos para yo poder guiarte y aquí está aquí está le voy a dar algunos ejemplos si miren chat GPT que es aquí está usando eso que puso ahí es bueno también ustedes en algún momento tienen que hacer algún reporte científico se hacen editando en látex que es un editor de texto ya habría que dar un curso para eso para que ustedes aprendan porque ustedes van a trabajar en proyectos del ministerio proyectos personales tienen que subir un descubrimiento descubrieron un algoritmo o algo tienen que subir una revista científica tienen que redactarlo en látex luego es importante que aprendan eso fíjense aquí que aquí chat GPT está dándole las respuestas o sea dándole ejemplos para resolver el ejercicio 49 debe ser un ejemplo parecido usted lo verifica como usted verifica que chat GPT lo hace bien porque mucha gente dice bueno chat GPT comete errores y puede cometer errores porque como les decía en principio chat GPT tiene una concepción muy general sabe de todo entonces puede cometer algunos errores para eso usted pudiera usar en vez del chat GPT básico que está acá hay una versión paga también y esto tiene unas limitaciones evidentemente también todas las inteligencias artificiales tienen una limitación pero para estudiar matemáticas la limitación no es muy poca porque fíjense que los ejercicios una sola página de pdf o dos quizás tengan o sea que no le digo por la cantidad que usted le pueda subir acá usted puede también explorar aquí otros GPT dándole a explorar acá como les decía y usted puede usar unos chat GPT más apropiados para cada actividad que usted vaya a realizar porque como lo dije es muy general pero este está más orientado a matemáticas o sea el modelo en el que está basado esta herramienta es más exacta en lo que tiene que ver con el tema de matemático más profunda que el chat GPT general y esta de acá y esta de acá estas que están acá al igual que esta de acá tienen para si usted tiene que está investigando y está buscando fíjense que aquí tiene muchas cosas que usted puede ir explorando poco a poco a medida que vaya realizando sus actividades por ejemplo miren para programar ustedes que son programadores fíjense aquí como tengo una inteligencia artificial asociada eso quiere decir que si usted le pide a chat GPT un código para hacer un código de Python esta esta de acá está más apropiada para realizar ese código que chat GPT pero usted viene acá a lo mejor comete menos errores y eso y en el caso de las matemáticas aquí por ejemplo yo puedo poner aquí le doy a más ya yo lo había abierto pero usted lo abre aquí si nunca lo ha abierto bueno le da a empezar chat aquí está puede ser que tenga muchas cosas compartidas con chat GPT porque estoy de las mismas OpenAI o sea pero fíjense que aquí está modo gráfica modo calculadora o sea hay muchas cosas que ustedes pueden aquí navegar y y eso si lo ponemos en modo gráfica además es en gráfica together no necesito necesito crear la gráfica de crear y analizar gráfica hay que ver si vamos a ver si logra entenderme a la menos x por el seno de x entre e elevado a la x a la menos x vamos a ver vamos a ver uno ha usado esta herramienta desde el punto de vista de crear la gráfica ah bueno te da un código aquí de de python para que vamos a ver que sigue haciendo esto a ver si lo tiene integrado ya el matplotlib la librería ok se ha descubierto acá que ella te hace el código de matplotlib y se toma un tiempecito para generar el gráfico vamos a ver la cantidad de cosas que está en la inteligencia artificial ya haciendo ahí está el gráfico fíjense el que nosotros acabamos de hacer en geogra y ya te lo analiza comportamiento cuando x va tiende a infinito o menos infinito lo que habíamos analizado puntos críticos te da esto quiere decir que si aquí también tú tienes algún problema tú lo puedes poner y este se supone ser una herramienta más apropiada que el propio chajepete que de uso general ¿de acuerdo? muy bien ahí está vamos a continuar entonces aquí ya cuál es la conclusión de este encuentro de nosotros del día de hoy es que en matemática lo más importante son los conceptos no es la herramienta que lo va a resolver por mí no es la fórmula la fórmula es le da un uso práctico al concepto es importante aprenderse la fórmula pero más importante es el concepto que hay detrás de la fórmula la fórmula se memorizan los conceptos se asimilan los conceptos tienen que entenderse no se aprende una fórmula simplemente memorizándola se le va a olvidar tiene que asociarle un concepto a la fórmula la tecnología no sustituye el aprendizaje manual las matemáticas se aprenden de manera manual primero y luego usamos la tecnología para potenciar ese conocimiento y evidentemente que ustedes ya sean profesionales que estén haciendo por ejemplo un estudio un sistema de ecuaciones que tenga que se yo 30 variables 30 ecuaciones no lo va a hacer a mano evidentemente va a usar la tecnología incluso si es 3x3 no hay problema si un determinante 3x3 lo va a hacer una tecnología usar la tecnología de manera responsable importante acuérdense de eso y muchas gracias por estar aquí en esta en este encuentro del día de hoy en el que hemos hecho uso de la tecnología para resolver algunos problemas pero sobre todo que hemos querido que ustedes entiendan que la tecnología se usa de manera responsable para generar un conocimiento significativo pues agradecer la participación del maestro Maximiliano Álvarez quien ha tenido a bien disertar en el marco de esta décima versión de la jornada científica y cultural 2024 que organiza el departamento de ciencias básicas y humanidades con la disertación cómo se estudian las matemáticas con el uso de la tecnología importante de esta alocución algunos puntos que pude tomar notas y quiero pues compartir con la audiencia uno de ellos está en aprender con propósito y de igual manera se ha hecho aquí pues un énfasis importante sobre el uso consciente de la tecnología responsable consciente y responsable de la tecnología de igual manera también nuestro invitado maestro ha hecho una clara distinción una marcada diferencia entre técnico y tecnólogo y también ha planteado a la ciencia y a la tecnología como un matrimonio indisoluble otra de las cuestiones también que pudimos escuchar de esta conferencia ha tenido que ver sobre el aprendizaje de la matemática como proceso propiamente en el proceso de enseñanza aprendizaje y también dentro de su participación hay marcado cuáles son las bondades y las posibilidades de las herramientas tecnológicas de cara pues al aprendizaje de las matemáticas maestro reciba un abrazo y un y un aplauso desde la virtualidad rápidamente quiero pues compartir parte de las actividades ya programadas para la tarde como había dicho más temprano en el día de hoy cerramos este interesantísimo programa que hemos diseñado para el deleite de todos ustedes para la una de la tarde tenemos el taller aseguramiento de calidad de software a cargo de Marlenis Concepción también en modalidad virtual por esta misma plataforma a las tres de la tarde y en consonancia con lo que había expresado el maestro más adelante le tenemos aquí pues una probadita con la presentación del proyecto estudiantil aplicación de geogebra en la creación de modelos matemáticos y cálculo de áreas satelitales esto estará estará a cargo de Felipe Jiménez y Ricardo Colón y ya para las cuatro de la tarde un banquete sumamente interesante vamos a tener aquí con la conferencia el sentido de la dominicanidad y su presidencia a cargo del doctor José Flete para cerrar esta magistral jornada tendremos el conversatorio derechos fundamentales en la constitución dominicana a cargo de máximo calzado y responsable de la misma la maestra Ursulina Inoa así que le agradecemos a ustedes a cada uno por la participación activa en esta importante conferencia que hemos escuchado a cargo del maestro Maximiliano Álvarez nos vemos a la tarde que nos vemos